En San Rafael hay cultura y tradición, pero también trabajo y esfuerzo. Su gente lucha día a día por salir adelante, ya sea trabajando como profesionista, comerciante, agricultor o ganadero. Su actividad no importa, ellos lo desempeñan con orgullo y alegría. La ganadería y la asociación ganadera son parte fundamental para la economía de este municipio. La historia de la ganadería empezó con el ganado tropical, pero a partir de 1946 llegó el primer ganado indobrasil, que vino de la India a Brasil y de Brasil a México, llegando a la isla de sacrificios a Veracruz. La gente de aquí fue a comprar los primeros sementales y los trajeron arriando por la orilla del mar. De ahí empezó la ganadería de buena clase que hay en la zona, y eso permitió que San Rafael fuera la cuna del ganado indobrasil. El indobrasil es un ganado muy resistente y mezclándolo con razas europeas, da una mejor producción de carne y leche, que es lo que manda en la zona. La ganadería va de la mano con la asociación ganadera, ya que es la encargada de regular los movimientos del ganado. Si se mueve o se vende un animal, tiene que ir con papeles expedidos de la asociación, para que el movimiento sea legal y así se pueda combatir el abigueado. Los derivados del ganado también son muy importantes en la economía de este municipio. Lo más tradicional son sus variedades de quesos, como por dar un ejemplo, el queso crema, tajada, queso de hebra y queso morona, y también su rica crema, que aparte de ser exquisitos, son muy reconocidos a nivel estatal. San Rafael es reconocido a nivel nacional por la calidad de su ganado, asimismo por la dedicación y esfuerzo de nuestros ganaderos.